¡Vao, vao, le damos vao! Conocida cariñosamente por Mercedita, desde la edad de 8 años se incursionó a vender vao junto a su madre, la que lleva en este negocio más de 45 años, y es a ella a quien sigue sus pasos. ¡Vao, vao, le damos vao! Yo desde la edad de 8 años aprendí a hacer el vao por mi mamá, ella es la que me enseñó, le doy gracias a Dios primeramente y después a ella. Mi mamá es la que se ha mantenido toda la edad, tiene 45 años de vender carne en vao aquí de la esquina del Calvario, dos cuadras abajo, de la iglesia del Calvario. La preparación de esta comida se realiza desde un día antes, con las compras de los productos, y en horas muy tempranas lo deja en el fuego, llevando su vao en un triciclo recorre un kilómetro desde su casa hasta el Mercado del Disney, donde procede a venderlo. Le damos vao. El vao desde un día antes se hace, la preparación y todo, es un esfuerzo, desde las 10 de la mañana en adelante, iniciamos desde 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. El costo del servicio del vao vale 100, 130, servicio completo 130 Córdoba. Se hacen por delivery también, hagan sus encargos, aquí los espero con mucho gusto, y aquí los atiendo con mucho cariño. Su madre la ha apoyado en cada paso, esa es la clave para poder tener éxito en todo lo que realiza. También brinda este mensaje a todas las personas que desean salir adelante, que con esfuerzo y voluntad pueden progresar. Pao, pao, le damos pao. Le damos pao. Que la situación está dura, claro que hay trabajo, si las personas que pone de su parte y todo, no es necesidad de estar en una empresa, de nada, porque uno puede, uno puede trabajar, como les digo, vendiendo, lustrando, lo que sea, pero sí hay trabajo, depende de la persona como sea, y todo y luchen, sí, porque hay que trabajar y la situación no está dura, la ponen dura, ellas que la situación está dura, que el negocio, que están bajo, pero es que solo hay que pedirle a Dios, también es el único, y que sigan adelante, si tienen su negocio, tienen que salir adelante, con su negocio, y no digan que está dura, y ese es el mensaje que les digo, que sí hay trabajo. Estamos aquí ubicados siempre, en el sector business, frente a librería y el colegial, si tal vez me buscan, siempre estoy aquí ubicada, este, mi número de teléfono, para que me contacten, es 7610 4690. Así que si vas por el business, y deseas deleitarte, con este riquísimo VAO, puedes visitar a Mercedita, quien te atenderá, con calidad y calidez. ¡Gracias!